El Consejo Escolar destaca que se trata de un acuerdo social que recoge los aspectos básicos de la educación. Un pacto con 120 medidas que pone el énfasis en los centros educativos, el profesorado, el alumnado y en las familias, encaminado a mejorar la educación en Cantabria. No es un acuerdo contra nadie, quiero resaltarlo. Es un acuerdo a favor de todos, a favor de la educación en Cantabria. Y si este acuerdo se respeta y se transforma en un acuerdo de todos los grupos políticos en el Parlamento Regional, la educación de todo el alumnado de Cantabria podrá dar un salto muy importante de calidad, equidad e inclusión. Ahora, el siguiente paso es lograr el apoyo de los partidos políticos. Me comprometí ahora a entregarlo a los grupos parlamentarios. Entonces va a haber una reunión que el propio Consejo Escolar, lo mismo que está haciendo con ustedes, entregue también a los portavoces de los grupos políticos. Y el deseo es que haya, eso lo tienen que decidir los grupos políticos, pero el deseo es que haya también una comisión al estilo que haya a nivel nacional sobre el pacto educativo en Cantabria por los grupos políticos. Por ello, se plantean diversas medidas relacionadas con la promoción de la innovación, mejorar las ratios por aula, la atención a la diversidad, los bancos de recursos educativos o una mayor participación de todos los miembros que forman la comunidad educativa. Además, el consejero ha destacado que el acuerdo se enviará al Consejo Escolar del Estado.